hola muy buenos días amigas y amigos del youtube y el tutorial que voy a colgar hoy se titula saboreando a petición de uno de mis suscriptores ya voy con otra lista ya he terminado una ahora empiezo con la otra canción a canción poquito a poquito paso a paso bueno vamos a hablar de los acordes que tiene esta canción que los tengo aquí apuntados vamos a ver acordes principales que se ve bueno pues el la mayor si menor mi séptima y la vale hay una parte de la canción que hace un sol sostenido mayor el sol sostenido mayor es como si pusierais fa en el traste 4 y luego sale un do sostenido menor que baja aquí veis los dedos aquí arriba como fa en el traste 4 y el do sostenido menor como si menor en el traste 4 vale luego viene otra vez si menor mi y la la mayoría son esos acordes vale venga pues vamos con ello voy a bajar la velocidad y ahora si se toma mi y la la si menor si menor si menor si menor si menor si menor si va Dos sostenía menor Sí menor Y Ja Sí menor Ja Sí menor Sí menor Sí séptima Ja Sí menor Y Ja 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 Sí menor Ja 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 Si Ja 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 vamos en 4 segundos vamos a dar y donde está y mi séptima y allá si se iba los besos 2. 3. 5. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 11. 12. El día es que yo muera, que nadie me mande flor El día es que yo muera, que nadie me mande flor Que me traiga tierva buena y alegra Los corazones de esa puridad La puridad, la puridad, la puridad La puridad, la puridad, la puridad Todo el rato, lo mismo Menor La puridad, la puridad, la puridad Bueno, cortamos la vida Bueno, y como digo siempre Cuando termine un vídeo Pues hasta aquí otro tutorial más Que colgan Youtube A petición de uno de mis suscriptores Lo que aconsejo y siempre digo siempre Primero practicar Si hay algún acorde que no sale rápido Mi consejo es Lo que os digo siempre Que lo trabajéis Por ejemplo, estos acorde raros Este es el sol sostenido mayor Que es fa en el traste cuatro El acorde fa que pone aquí Traste cuatro Facilillo Bueno, venga, no me enrollo más Y a darle duro, con alegría Adiós